¿Es el virus de la leucemia bovina de la leche infeccioso? Hace décadas surgió la preocupación de que la leche de las vacas lecheras con frecuencia contenía un virus causante de leucemia, pero están hablando de la leucemia bovina, el cáncer más asesino de ganado lechero. La mayoría de los rebaños lecheros de Estados Unidos están infectados con el virus de la leucemia bovina, por lo tanto preguntarnos si están liberando el virus infeccioso a la leche es una consideración de salud pública importante, por lo que los investigadores de la Universidad de Penn decidieron examinarlo y de hecho el virus infeccioso apareció en la leche, de 17 de las 24 vacas analizadas, lo que indica que los seres humanos a menudo están expuestos oralmente al virus de la leucemia bovina, pero el hecho de que estemos expuestos no quiere decir que esté causando una enfermedad humana, ¿cómo podemos saber si el virus de la leucemia bovina puede infectar a las células humanas? No lo supimos hasta 1976 cuando se descubrió que el virus de la leucemia bovina puede de hecho infectar células humanas de chimpancés y de monos, pero eso todavía no quiere decir que causen necesariamente cáncer en otras especies, no puedes encerrar bebés humanos en una jaula y darles de comer leche infectada, pero lamentablemente sí puedes hacerlo con bebés chimpancés y los chimpancés alimentados con la leche infectada desarrollaron leucemia y murieron, ni siquiera sabíamos que los chimpancés podían contraer leucemia, el hecho de que la leche infectada con el virus de la leucemia bovina pareció poder transmitir o causar leucemia en nuestros parientes más cercanos, sin duda aumentó el interés o al menos puso en duda la seguridad de los filetes, pero los seres humanos no somos chimpancés. Sí, el 98% de nuestro ADN puede ser idéntico, pero compartimos el 60% de nuestro ADN con el plátano. Necesitamos estudios en humanos. Gracias a los principios problemáticos de Nuremberg no podemos hacer ensayos de intervención, pero ¿qué pasa con los estudios de observación? ¿Tienen los ganaderos tasas de cáncer mayores, por ejemplo? Llevando a algunos a sugerir que los virus transmitidos a través de la leche y los huevos pueden ser importantes en el desarrollo de leucemia y linfoma en humanos. Sin embargo, los agricultores pueden estar expuestos a todo tipo de potenciales carcinógenos, tales como pesticidas. Sí, veterinarios de grandes animales tienen más leucemia y linfoma, pero algunos eran también especialmente descuidados en el uso de equipos de protección de rayos X. Por lo tanto, no tiene necesariamente nada que ver con los virus de los animales. Lo que necesitábamos son los llamados estudios de serología, examinando la sangre de las personas en busca de anticuerpos contra el virus, que demostrarían exposición humana. Y los tenemos, 10 estudios diferentes en busca de anticuerpos al virus de la leucemia bovina en pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer, empleados de fábricas de productos lácteos frente a empleados de oficina, veterinarios, consumidores de leche sin pasteurizar, todo el espectro y ni un solo estudio encontró a un solo individuo con anticuerpos frente al virus de la leucemia bovina. Así que en 1981, caso cerrado, existía evidencia sólida de que el virus de la leucemia bovina no era transmisible a las personas. Pero la solidez de esta evidencia es sólo tan buena como la solidez de los análisis. Los chimpancés tampoco desarrollaron anticuerpos detectables y murieron de ello. Las pruebas en ese entonces realmente no eran sensibles. Claramente la cuestión de si el virus de la leucemia bovina plantea un peligro para la salud pública merece una investigación más profunda, utilizando sondas moleculares altamente sensibles. Se necesitaría un par de décadas, pero aquí está. Un estudio de referencia que vamos a cubrir en el próximo vídeo. Así termina otro vídeo de plantaderevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este vídeo en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado no es una opinión, es ciencia.